Gracias por ver el video 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 En primer lugar, quisiera mostrar nuestro profundo pesar por el trágico accidente acontecido la semana pasada en Galicia y enviar nuestra solidaridad con las familias de todas las víctimas del mismo Y desde aquí quisiera pedirles un minuto de silencio para asomarnos a ellas Gracias por ver el video Datú económicoek eta diru bilketearen gañekoek atxeden al día en Mondeuskue Empezamos a ver las luces al final del túnel Los datos económicos y recaudatorios parece que nos dan un respiro Miramos hacia otros territorios y parece que podemos empezar a coger aire Esperamos que esta tendencia timida y lenta se mantenga en los próximos meses Geuritzako mengarria da eta asko langabesia Geuritzako mengarriak dira eta asko Insolidaritatea eta discrimina sinoa Gogor segiduko dugu beharrean Horrek danak atzean isteko Niure berbea emoten deutzuet Nos duele ni mucho el desempleo, las injusticias sociales, la insolidaridad y la discriminación Nos duele y nos preocupa enormemente la situación creada en el sector naval Estamos en un escenario de acuerdos, de consensos, de trabajo y puesta en común Sin violencia terrorista, sin amenazas, sin extorsiones Ahora más que nunca dependemos de nosotros mismos Juntos y remando a la vez vamos a ganar la batalla a la crisis Estoy convencido de que lo vamos a conseguir Por el bien de todos y todas Por el bien de Vizcaya y de Euskadi Beardan moduco politikean sinistendot Benetako politikean Urbilleko politikean Danonideia que arrespetetan dausan politikean Erritarren servitzura dagoan politikean Bizkaitarren interesak defendatzen dausan politikean Gizarte ongizatea eta abardintasuna bermatzen dausan politikean Gaztei euren lehenengoen plegoa lortzen laguntzen deutzen politikean Behartxuenak babesten dausan politikean Bilduteko asia eraiten dauan politikean Creo en la politikakon maiuskulas Reivindiko la politika de verdad La que se hace al servicio de los ciudadanos La politika cercana La que facilita la actividad económica Y la creación de empleo La que sirve para resolver problemas Y para progresar La que respeta las ideas de todos La politika que defiende los intereses De todos los bizcainos y bizcainas La que ampara A quien más lo necesita Y se esfuerza en garantizar el bienestar social y la igualdad La que ayuda a los jóvenes a lograr su primer empleo Creo, creemos en la politika que siembra para recoger Y ahora más que nunca es tiempo de sembrar Bake haciak ere indaigusan Barriro bat egiteko haciak Alkartasun haciak bebai Sintxotasun haciak Gardentasun eskoak Balioenak Pertsonei duintasuna emotekoak Diferentea dana Erespetatzekoak Akordioa lortzekoak Momentu honek eta herriak Akordioa nit zandia eskatzen dabe Geure herriaren arasoak Danon artean Kompontzeko Sasoyada Plantemos semillas de paz De reencuentro Semillas de solidaridad De honestidad De transparencia De valores De dignificar a las personas De respeto al diferente De acuerdos El momento y el país Demandan un gran acuerdo plural Es tiempo de estar a la altura De solucionar entre todos Los problemas de nuestro país El desacuerdo Solo kastigara Y perjudicara Todavía más A la ciudadanía Y eso no es tolerable Es injusto Erantzukizuna Eskatzen dote Eta alkarrizketa Eta akordioerako Gogo osoa Eskaintzen dodas Así Horreekas Guztiakas Frituak Lasteria soko douz Segurunago Usta ona Isango dola Pido responsabilidad Y también ofrezko Dialogo Y total vocación de acuerdo Con todas esas semillas Los frutos llegarán pronto Estoy seguro De que la cosecha Será buena Hemos pasado Lo peor de la crisis Y ahora Toca empezar a recoger Los frutos De lo sembrado Fuimos los últimos En entrar en la crisis Y vamos a ser Los primeros En salir de ella Hoy Es tiempo De esperanza Y de confianza Espero Que los que nos encontremos Aquí El próximo año Podamos compartir Aquello De que el 2014 Va a ser mejor Que el 2013 Eskerricasco Eta urteasco taraco Aplausos Aplausos Y de que el 2014 Fue En la crisis Y de que el tercero De que el tercero Esferricasco O